CREAMOS PASADO CON DEMASIADA INCONSCIENCIA Creamos pasado con demasiada inconsciencia, sin saber que el futuro llega y con él lo reproches. Profunda reflexión que mía no es, sino de Dudu Fernández, de cabezón. Siempre fue cabezón de comarca cabecera, buen comercio, mucho oficio, mercados, bares y ferias. En la industria prosperaba la textil y la madera, había cines y un teatro y estrenamos biblioteca. Así nos recuerda su cabezón mi ilustre amigo Pedro Crespo de Lana. Hoy has vibrado cabezón entre tus montañas, el valle, con tus gentes y tus dancas. Y así recuerda cabezón desde otra tierra nuestra vecina María Eugenia Fernández Puente. Avezado navegante de líquidas rutas ignotas, inusitados horizontes, lejanas contiendas libradas en la memoria. Aquella última tarde de otoño, acodado en el bar de su pueblo, frente a una frasca de vino, nadie recordaba su nombre. En lo cierto navega nuestra vecina Maru Bernal. Si se pierde la memoria, se recupera el olvido y uno se pierde en el camino. Cuando quieras un te quiero, llama a mi puerta despacio. Cuando quieras un abrazo, cuelga tu alma en mi mano. Siempre nuestro recuerdo, querida Gema Rebolledo. No dudaría en dar todo por ti, seré todo lo que tú quieras que sea, lo que necesites de mí. De Mercedes Fernández González a Carlos Berrián, lo que necesites de mí, te digo yo a ti. Tú que tienes motivos, sigue adelante. Sé valiente, no te canses y en momentos de precipicios y abismos, dile al temor que no es tarde. Con la esperanza hecha de palabra, palabra de Virginia Ortega Ruiz. En nombre de los vecinos de Ontario y Bernejo, os deseo menos tontería y más poesía en estas fechas de Navidad y siempre. Y os deseo un poético 2023.